Nelson, Nelson querido, tienes una gran carrera en frente de ti. Ojalá y cumpla su misión cabalmente. Yo creo que tú vas a ser la voz de una generación, de una generación de latinoamericanos que tenemos telarañas, tabúes y muchos miedos. Yo te quiero pedir que seas tú mismo. Venimos de sociedades muy oscuras, tanto en México como en Guatemala, Centroamérica, Sudamérica, etc. De culpa y de horror, ¿verdad? Bueno, tú sabes lo que te estoy diciendo. Con la cabeza en alto, llevando el nombre de Nelson, de tu arte y de Guatemala al mundo. No tengas miedo, nunca, porque tenemos que estar orgullosos de quiénes somos. Así es. Gracias, Horacio Villalobos, maestro. Gracias por sus críticas, últimas críticas de esta generación. Y vamos a cerrar con nuestro querido juez de hierro, Arturo López Gavito. Gracias, Jair. Venga. Pues la última crítica. Ya, la última. Y no la puedo dar sin antes agradecerle a unos compañeros maravillosos, entrañables, al genial Horacio Villalobos. ¡Aplauso! A la increíble Ana Bárbara, que nos ha enseñado muchísimo. Nos ha enseñado del talento, nos ha enseñado del saber ser compañera y de que se puede integrar este panel haciendo las cosas de una manera magnífica. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bello! ¡Gracias! Lo agradezco enormemente. Y bueno, tantos años juntos, haciendo historia importante en la televisión. ¡Bravísimo! ¡Bravo! Y que haya regresado en esta generación, en estos 20 años. Señora, mi admiración y mi respeto siempre. ¡Bravísimo! 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 Y ahora sí. Venga de ahí. Me toca a mí cerrar como cerraste tú. La última interpretación de la historia de esta generación, de estos conciertos. Y no podías fallar. No podías fallar enalteciendo tantas cosas, Nelson. Lo que te dijo Horacio, enalteciendo ese valor y ese orgullo, enalteciendo tu evolución, tu mejora, tu cambio, tu transformación, tu elasticidad como artista. Pasar de un joven que baila extraordinariamente bien a transformarte en un baladista que sabía entender perfectamente lo que su público necesitaba para cerrar en grande esta academia. Nelson, muchísimas felicidades. Tu familia tiene que estar muy orgullosa de ti, pero antes que nadie, tú. Enhorabuena. Gran noche. Muchas gracias.